Vamos a iniciar este bloque informativo con el paro de taxistas en Bogotá y en varias ciudades del país como Barranquilla y como Cali, Andrea. Sí, Juan, tenemos en pantalla a esta hora la zona de techo en Bogotá, también tenemos Avenida Américas, esto en directo. Tenemos también a esta hora imágenes desde Cali y la ciudad de Barranquilla. Vamos a ir con estas señales en directo. Vamos a ir en primer lugar, vamos a ir a la zona de techo, es decir, la carrera 71D con calle 28, con calle segunda bis en Bogotá, carrera 71 con calle segunda bis en Bogotá. Es el sector de techo en el occidente de la capital de la República, donde las imágenes, Andrea, nos muestran ya concentración de taxistas y seguramente usuarios que están buscando taxis pero que no lo encuentran. Recordemos que desde muy temprano ahí en la zona de techo están las autoridades atentos a cualquier cosa que suceda. Pero vamos ahora a Avenida Américas, aquí en la ciudad de Bogotá, con carrera 65. Ahora vamos a ver ahí la imagen, esto es en Bogotá, poco flujo vehicular, reportan total normalidad a esta hora en la Avenida Las Américas. Vámonos ahora para Cali, Juan. Vamos a Cali para ver imágenes también en vivo y en directo, paro de taxistas, igual que en Barranquilla, donde vamos a estar en cuestión de segundos. Vemos también protestas de conductores, de personas que están en este paro de taxistas, que están tratando de llegar a ahí unos puntos. Los usuarios seguramente van a querer el servicio de taxi, no va a ser fácil en Cali, tampoco es en Barranquilla y tampoco es fácil en la ciudad de Bogotá. Protestan, Juan, por las distintas plataformas y aplicaciones que hay hoy en día de transporte, muchos de ellos dicen que se apoya en la tecnología, pero no estas aplicaciones. Ahora veamos las imágenes de Barranquilla, que reporta total normalidad también, algunos taxis ya parqueados en la vía, pero no se ve mucha gente en la concentración de Barranquilla, como lo veíamos en Cali y como lo vemos en la zona de techo en Bogotá. Y tampoco se ve bloqueos en las vías, que es importante, lo que las autoridades han pedido, pueden protestar el gremio de los taxistas, pero no pueden bloquear las vías. Veamos ahora, Juan, en nuestra pantalla, esto que tiene que ver con el paro de taxistas, específicamente en la ciudad de Bogotá. Ya les habíamos contado que las concentraciones iniciaron a las 5 de la mañana y que se espera que en las próximas horas desde allí salgan marchas. Pues mire, la Plaza de Toros, que lo tenemos en este color rojo, es el lugar de concentración donde llegarán las manifestaciones. Por ejemplo, de la calle 170 en el norte de Bogotá llega a la Plaza de Toros, del sector de Suba, también en Bogotá, en el occidente de la ciudad, llega también a la Plaza de Toros y hay también puntos importantes. En Gativá, por ejemplo, el estadio de techo, donde veíamos hace minutos las imágenes de la concentración y también el parque El Tunal en la ciudad de Bogotá. Ahora, todos estos puntos o desde todos estos puntos llegarán los taxistas finalmente a la Plaza de Toros en el centro de la ciudad, aquí en la capital. Hay que recordar que la Plaza de Toros, entonces, para los televidentes, Andrea, está en el centro de la ciudad, en la calle 26, con carrera séptima. Es un punto importante para que tengan en cuenta a las personas, para que ojalá traten de no llevar vehículos. Efraín, situación en techo, ¿cómo avanza este paro de taxistas? Muy bien, Juan Eduardo, pues le cuento. Nosotros hace unos 15 minutos reportábamos que había 11 taxistas, pero ya se nos ha crecido aquí la situación. Ya tenemos una cantidad de taxistas, ya nos estamos acercando a los 100 taxistas que llegaron sin sus vehículos, llegaron caminando y llegaron aquí, pues, para ejercer su derecho a la protesta. Edison Perilla, que es uno de los líderes de los taxistas. Edison, recordemos las razones con las cuales ustedes están protestando, quienes están haciendo esta huelga el día de hoy. Bueno, buenos días. Hoy salimos a la protesta por persecución de parte de la Secretaría de Movilidad. Estamos cansados de tanta ilegalidad y más de 130 mil vehículos particulares haciendo las veces de servicio público individual. Hoy salimos a las calles a exigir al gobierno nacional y distrital que controle realmente la ilegalidad y que, por el contrario, más bien le den buenos beneficios a nuestro gremio. Ustedes, ¿desde aquí qué van a hacer o van a salir a marchar? Cuénteme, ¿cuál es el itinerario que van a hacer? Nosotros de acá salimos por las Américas, la calle 13, carrera 30, todas las caravanas de todos los puntos nos encontramos en el Parque Nacional y de ahí nos dirigiremos hacia la Procuraduría General de la Nación. Ok, muchísimas gracias. Les contamos, aumenta el número de taxistas aquí en el sector de Techo, pero la protesta se está llevando con todo respeto, está tranquila, no tenemos mayores inconvenientes. Vamos a ver qué pasa cuando los taxistas decidan emprender su caravana hacia el centro de Bogotá. Esta es la situación que sucede en estos momentos en el sector de Techo, localidad de Kenney. Estamos en la localidad de Kenney, en la ciudad de Bogotá, donde aumenta la llegada de taxistas. Vamos ahora a Barranquilla a ver cómo está la situación en el barrio Simón Bolívar, en el sur de la ciudad. Inicia a esta hora una de las concentraciones, Bernardo, más grandes de taxistas en la ciudad. Pero queremos saber, además de ese, qué otros puntos de concentración va a tener esta protesta. Adelante. Andrea, son tres puntos de concentración que tendrán los taxistas en Barranquilla. Este primer punto de concentración es aquí en la rotonda de la calle 17, la salida que va hacia Ciénaga. Ya llegó la policía de tránsito, lo observamos aquí a un lado y ustedes observan, comienzan a llegar los taxis. El segundo punto es en el estadio Edgar Rentería, donde también los taxistas tienen otro punto de concentración. Y el tercero es en el sector ubicado en cercanías a un almacén de cadena en la 51 con 99. 51 con 99 en este sector de la capital del departamento de Atlántico, en toda la circunvalar con carrera 51. Señora, ¿cuál es la principal petición que hacen ustedes en esta protesta que adelanta los taxistas? Bueno, buenos días, gracias por esta oportunidad. La principal petición que se le hace al gobierno nacional es que implemente los operativos en contra de los vehículos particulares, en contra de la ilegalidad que viene azotando a los conductores de taxi, no solamente de la ciudad de Barranquilla, sino de todo el país. Así es, es la principal petición que hacen los taxistas en este punto. Ellos van a salir por acá, ya tienen sus letreros, Gran Paro Nacional contra la Ilegalidad y las dos empresas de taxis que apoyan este paro en la capital del departamento de Atlántico. Nosotros seguiremos muy atentos aquí desde el sur de la capital de Atlántico. Bernardo, gracias por la información. 6.9. Vamos a ir a Cali directamente porque a esta hora varios taxistas permanecen encadenados frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad. Sebastián, puntos de concentración a esta hora. Buenos días. Hola, Juan Eduardo. Son siete puntos de concentración de la protesta de taxistas aquí en la capital del Valle del Cauca. En estos momentos la Secretaría de Movilidad se encuentra sin acceso en su entrada principal. Algunos de los funcionarios que llegaron hoy a trabajar se encontraron con esta sorpresa y no han podido hacer el respectivo ingreso. Son siete puntos en los cuales ya hay un grupo operativo de la Policía Metropolitana de Cali y han dicho a las autoridades que no se permitirá ningún bloqueo. Uno de esos voceros se encuentra aquí en estos momentos donde le hace el bienvenido a Noticias RCN. ¿Cuál es esa principal petición que usted le está haciendo hoy a todas las autoridades? Muchísimas gracias. Gracias. Estamos denunciando que el alcalde de Santiago de Cali, Armitage, está siempre en contra de los taxistas. Está promoviendo el transporte ilegal y nos están atacando y nos están satanizando a través del secretario de Seguridad, el doctor Villamizar, el cual salió a dar declaraciones el día de ayer que los taxistas están prestando para que los bandidos hagan de las suyas en la ciudad de Cali y está levantando el parrillero, cosa que va a afectar más la piratería a través de estos vehículos y sigue afectando a los taxistas. Bueno, le voy a hacer muchísimas gracias. Uno de los puntos más álgidos de esta protesta será en la vía Asamito. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticias RCN.